¡Bola! ¡Bola! ¡Sache Darbaraki! ¡Navarator me navadina mhu khalbanirau! ¡Aha se ibatia hama koha ta ni! ¡Bos yatanehi sardha pura deeji! ¡Bos yatanehi sardha pura deeji! ¡Bia lal ki chunariya manga deeji! ¡Durga maya ke dorsan kara deeji! ¡Bola maya ke dorsan kara deeji! ¡Bola maya ke dorsan kara deeji! ¡Bola maya ke dorsan! ¡Bola maya ke dorsan! ¡Bola maya ke dorsan kara deeji! ¡Bia lal ki chunariya manga deeji! ¡Bola maya ke dorsan kara deeji! ¡Bola maya ke dorsan kara deeji! ¡Bola maya ke dorsan kara deeji! ¡Bia lal ki chunariya manga deeji! ¡Bola maya ke dorsan kara 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 deeji!